¿Qué hacen acá? ¿Cómo que hacemos acá? Festejar que te fuiste del banco. Ah, pero no puedo hoy. ¿Cómo que no podés? Tranqui, chicos, estás de cita. Sí, pero ¿con quién? Es Lau. Escucha, subimos a tomar algo tranqui mientras te preparás y después nos vamos. Ok, una cerveza y se van. No tengo tiempo para otra cosa. ¿Hola? Al fin. ¡Josema! ¿Qué? Hola, hermana. ¿Qué? Irene. Irene no está. ¿Me voy a morir o si ya está? Listo. Almate, Dulé, no pasa nada. ¿Están por salir a algún lado? Yo salgo, pero no con los chicos. ¿Irene? ¿Qué pasó? Renunciaste al trabajo y vinimos a festejar con vos, pero nos echaste porque te juntás con Laura. ¿Qué pasa? No, nada, los chicos, no sé dónde andan. No me vas a escribir. Vale, contame. Tuve una visión. Celestino, ¿qué haces? Acá te dije que no vinieras. ¿Qué hacen, imbéciles? Tenés 15, 20 minutos más o menos. Laura ya debe estar en camino. Ayúdame a sacar a la gente de acá, eso necesito. Arreglamos así. Dale. Gracias. 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 Gracias por ver el video.